1, 4 1, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Me he demostrado para el level que aquí no tenéis ni uno Porque el rapero que viene por mí siempre me lo culo Mientras que el pozo de rapa y pa' grabar todo esto en un chulo Yo rapeo pa' demostrar que los dos vale y lo que uno ¡Uno! Mejor no me acerco a eso Que olé la mierda de rata cuando más maneja el queso Todos queréis hacer fin y os parecéis al resto Los dos queréis tener beat y conmigo vais corriendo Contigo voy corriendo, yo lo voy viendo Llega KBK rapeando te reviento Yo soy como Picasso pintándome el anul viento Y tú tienes menos flow que un cojo bailando tecno ¡Ey! Aprende lo que pongo yo, son dos toyacos Si quieres te lo pongo rollo fácil Eras un ciervo y yo el cantador matando a la madre de Bambi Sí, pero hermano era mi música ya es única Tú tienes menos flow que un sordo escuchando música Así que píllalo mi hermano Desde que te bajaste del escenario caché para bajar al barrio Y mi hermano son dos compases Cuando entra el blito en el micro rompe ya la base Es un desfase cada vez que empiezo Porque cojo ya tu cuerpo y lo despiezo Oye pana, tránsime, ¿qué pasaba? Yo quiero mi gente con la mano levantada Mowgli jauba para ti, mis pana Tú tienes menos flow que ganar esta batalla ¡Oye pana mío! Vente tú conmigo, se ha cumplido el desafío ¿Qué está pasando? Que a la noche comienza el pánico Porque debajo de la luna yo soy un lunático ¡Ooooh! Mejor te que pillarlo, ¿eh? Debajo de la luna Debajo de la luna Tú eres un lunático Y nada debajo del escenario Sabes lo que pasa que ya no tienes flow de barrio Y por mucho que rape nunca digas que es mi barrio Va, te lo he vuelto en un momento, hermano Tú eres flow, le metemos y lo rapeamos Está claro quién aquí ha ganado El que mata a ciervo Atreus que ya te ha degollado Tú que vas a degollar, pedazo es un normal Aprende un poquito cómo coño yo hago el rap Si quieres este flash me ha tocado contra Epi Yo tengo el factor rapper, tú tienes factor X Así comprende todo lo que yo meto Aprende una cosa porque no puedes hacerlo, ¿sabe? Yo tengo estilo, contra mí no te compares Yo rapeaba a Ana Laurín cuando tú tenías pañales ¡Niño! Tanto ya es la improvisación Porque yo te puedo ganar en la competición Este habla de factor X Esta es tan ético en el jet de hermano Yo estoy despejando la ecuación, bro Así que fíjalo hoy Tira dos Porque tú eres un lunático Tú estás fumando en el ático Tú tienes un flow muy básico Y pico Porque tu hermano así lo consigue Ay, mi pana, vente para acá Si quieres ritmo suave, meto con el rap ¿Qué pasa este, papá? Quieres ganarme, no puedes de otro modo Y entonces tienes que imitarme Ay, primo, ¿qué estás perdido? ¿Qué te pasa? Yo sigo aquí metido por la casa Estos panas no me ganan ni por tongo Tú tienes factor X Y yo tengo factor porno Tres, dos, uno, vamos Hermano, que te calles, soy ya ¿Sabes lo que dices? Va a ser porno, niño polla Va, esperate, has dicho algo del Mowgli House Tú tienes menos flow que... Ay, no, perdón, que no tienes charlao Ay, no, te invito Mira cómo llego y en la calle ya te vomito ¿Sabes lo que pasa, hermano? Yo aquí te lo explico Que seré tú bueno, pero nadie me para Con mi hermano el blito La verdad que yo acierto Tengo estilo, calidad y mucho presupuesto Yo soy el niño polla, es verdad, es cierto Tú eres la cuarentona más gorda Que me he follado por lo que han puesto Así que aprende, hermano Claro, siempre te lo clavo Tú no puedes hacer nada Porque en esto te callas Yo soy el niño, niño polla Y tú eres una puta que está en Mallorca Ganando concursos de mamadas Mira, hermano, que yo te la clavo Y al instrumentar Él es el niño polla En la canción de Mowgli House Pues vaya puta mierda Ahora acabas ya de hacer Porque me cargo al cabeza Cabeca y al encimen Ven la calité Que yo te puedo ya ofrecer Porque yo lo estoy haciendo Y siempre estoy apostando el bien Lo mío no son las batallas Son los temas Pero hermano, tú sabes que ya Mi nota no ya fue de diez Fue de diez, no te va a cargar En si me mentirías Si dijese que este pavo tiene frites Para poderme poner Para poderme ganar Para tener el nivel Que yo le entretengo Vengo por donde saco papá Yo tengo estilo distinto Yo fluyo base con trap Yo fluyo tal y como quiero Te lo puedo demostrar Tú eres niño polla Yo soy el niño rap ¡Viva! ¡Viva! ¡En paolo, ruidos chavales! Estoy... Una lo tenéis Venga, que esperas Una lo tenéis Tres, dos, uno En cimen ¡Viva! ¡La llena, ruidos! ¡Ruidos chavales! ¡Ruidos para el faque lebrito! ¡Viva! Tu pueblo hermano, tu pueblo.